hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es demian argento y hoy voy a estar reaccionando a dana paola si vienen del vídeo anterior a donde estuvimos reaccionando justamente a ella a otra escena del weekend este que se hizo en méxico como se llama esto donde hacía de bruja ella bueno bueno esa recomendación que nos hicieron que nos hizo ese comentario que nos dejó misa el lópez bueno ahora encontré otro de ramo se vedeó está donde me manda otra escena para reaccionar así que vamos a ver esta escena está muy buena música la verdad me gustó muchísimo a mí me gusta mucho igual que era musical aviso viste así que si tienen para cantar una cosa así me encanta aguante qué ah vean está volviendo lo hizo me quiere a mí wow le pegó es bruja te sientes mejor perfecto todo me gustó más el leí golpe de ana paola ah 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 Perdón por llegar tarde, pero nos dio malas instrucciones. No puedo creer que cayeras tan mago. O sea, no muerden de mí, hermana, como trajo para capturar. ¡Yo solo quería ayudar! No entiendo un choto. ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Ay, tiriocito mexicano! ¡No se lo vuelvo a pedir! Elfa va, vete. No, sin ti no, te voy a guardar, por favor. No, sin ti no, velare. ¡Ya! ¡Vete! No tiene mejor definición esta. ¡Vete! 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 ¡No, ¡pues! ¡No, pues! ¡No, no, pues! ¡No, pues! ¡Y la consta a la paz! ¿Se lo ve? Él es incapaz de las tiradas ¿Pero es una tragedia o es una comedia esta? Nada Perdóname... ¡Llévenlo a Kerkamp! ¡Supéntenlo a esos malos hasta que nos diga donde esta la lura! ¡A ver, Kerkamp es que es un esposo lacrime! ¡Lléven! Le gusta esto a ganas de ser tipo bruja, ¿eh? Hacer tipo... No hay más doloros, quiero ser un querido, no saber de dónde hay otro ritual, quiero responder, Tanto ya se esmuelo, todo desastre, dicen nada a mí, pero de no aceitar. No hay bienes sin castigo, inflexión benéfica, no perdido, no perdido, no hay bienes sin castigo, en dónde esté. No hay bienes sin castigo, inflexión benéfica, no perdido, no perdido, no perdido, no perdido, no perdido. No hay bienes sin castigo, inflexión benéfica... ¡Va a volar, va a volar, va a volar! ¡Salí, salí, correte! ¡Ay, fuera de foco! ¡Y la quiero vengar a lo que no hay de él! ¡Que quiero ser jamás, jamás, nunca, jamás! ¡Qué talento! es una genia la verdad Dana Paula es una genia y yo les dije en el otro video esta chica cuando la escucho me hace acordar a Disney porque es mágica y justamente a raíz de que vi no sé si por ahí para mí fue influenciado por ella a raíz de que vi el musical de ella me agarró ganas de ver pelis de Disney y arranqué a verme me la estoy morfando a todas una detrás de la otra tipo pero los musicales el otro día me vi El sueño de Walt por ejemplo me encanta amo Disney y bueno y Dana Paula me transporta eso me transporta a un mundo de fantasía y y magia diversión todo eso así que es una una genia total me encanta y me gusta que me recomiendan nada comedias musicales como les dije yo el año pasado no el año pasado no es que con el COVID parece que el año pasado no existió el ante año pasado 2019 antes de que venga todo el COVID hice una obra a donde interpretaba un mexicano y hablaba como mexicano si quieren que ahorita la suba la subo pero dura mucho mucho tiempo y realmente no está muy bien grabada porque contratamos una productora para que lo haga pero no sé pues ha puesto las cámaras de una forma que que no grabó bien la imagen se les quemaba la imagen se les quemaba todo el tiempo y saben que más hicieron le pusieron transiciones a las escenas y tipo es una obra es una pinche obra no tiene que tener transiciones son imágenes corte y corte corte y corte no saben editar y cuando fui le dije a la productora ustedes no saben editar denme el material crudo que yo le edito saben lo que me dijeron pues a tomar por culo cabrón no eso eso es español me parece no sé bueno importa me dijeron que no son una manga de huevo no importa si quieren la subo igual este la obra para que la vean está buena está buena lastima que está mal grabada pero está muy buena y hay interpreto a Nandito que es el hijo de un hacendado poderoso empresario de pollos en México bueno está ficticio claramente pero bueno nada y es un culebrón gracioso mexicano historia romana no sé muy bien está divertido está muy divertido si quieren lo subo pídanmelo y lo subo bueno amigas amigos gracias por estar acá por ver este video por recomendarme no olviden que es muy importante que se suscriban a mi canal sí denle like a este video y nos vemos en el próximo video chao chao ha 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 y Gracias por ver el video.